y pues ese va a ser el tema para arrancar la clase de hoy, vamos a ver varias cosas vamos a ver que tanto nos rige también el tiempo pero pues tenemos varias cosas que ver entonces bueno les voy a compartir algo acá como para uno darse cuenta de las transformaciones de las funciones a ver, entonces voy a ponerme acá voy a compartirles acá de Giozebra y bueno antes bueno antes de compartirles acá de Giozebra les voy a mostrar que voy a hacer, a ver por ejemplo uno tiene uno tiene por ejemplo acá la función que se yo, por ejemplo el seno de x si, f de x igual al seno de x y uno pues ya sabe como la gráfica de esa función, ya la trajo en la clase pasada más o menos sería algo como así bueno ya ahí continúa y acá también más o menos va así bueno, acá continúa y acá pasa por los puntos este es pi este es 2pi este es menos pi bueno, y hay más puntos, ¿no? y acá el punto más alto como ya habíamos visto era uno y el punto más bajito por acá era el menos uno y esa es la función seno de x ahora lo que queremos ver es que pasa por ejemplo si la función le suma un valor real a un, pues ahí llegó alguien Julián David un momentico bueno, entonces de nuevo como les decía lo único que he dicho es que si usted tiene por ejemplo la función seno de x ahí tiene la gráfica que más o menos es ahora que pasa si usted le suma si a esa función seno de x usted le suma por ejemplo un valor ¿sí? o sea, por ejemplo usted le va a sumar acá un valor k entonces uno quiere ver qué le pasa a la gráfica de la función o sea, si uno va a trabajar ahora con la función f de x más k o sea, si usted acá esto le suma k si usted la función seno de x le suma un número real más k entonces por ejemplo usted le suma 5 a la función ¿qué pasa con la gráfica? ¿cómo se altera? entonces vamos a ver bueno, ya nos están diciendo pero vamos a comprobarlo para pues, para que todos quedemos convencidos de qué pasa lo que nos dice Carlos Carlos dice que sube en el eje y entonces vamos a ver para eso vamos a tomar acá esta aplicación de GeoGebra sencillita y acá por ejemplo de nuevo tenemos a ver, voy a desactivar esto tenemos la función seno de x ahí está es esa, seno de x y lo que voy a hacer es bueno, voy a hacer esto acá y voy a sumarle valores de k mira, acá dice bueno, tengo la función f de x y ahora voy a considerar la función f de x más k o sea, voy a mirar qué pasa si yo al seno de x le sumo un valor de k ¿sí? y acá están los valores de k que voy a dar entonces cuando k vale 0 pues es la misma función ahora qué pasa si yo empiezo a subirle los valores acá digamos que ahora acá vale 0.5 entonces la gráfica hay uno viendo qué le va pasando si uno le sume k igual a 1.3 mire dónde queda la gráfica si k vale 2.5 la gráfica queda acá si k vale 3.7 queda acá y pues dependiendo del valor de k pues la gráfica se va desplazando entonces pues pasa lo que dice Carlos ¿qué es lo que decía Carlos? que la gráfica pues subía en el eje y ¿no? se desplazaba k unidades en el eje y ahora qué pasa si en vez de tomar un k mayor que 0 tomo un k menor que 0 ahora estoy acá esa es la función original ¿no? y yo tomo k darle diferentes valores acá negativos entonces la función se va para abajo ¿sí está claro? se ve ¿no? que la función se va para abajo y otra cosa importante es que la función no se deforma o sea es la misma gráfica solo que se desplaza si es que se desplaza rígidamente o sea la función no se comprime no se vuelve más ancha ni más alta nada se toma la gráfica tal como está y se desplaza perdón se desplaza sin alterar la forma de la gráfica solo que queda ubicada en otro lugar del plano ¿sí? entonces eso es lo que pasa cuando se le suma un valor k si el k es positivo la función sube y si el k es negativo la función baja ¿está claro eso? sí señor listo ahora vamos a ver qué pasa si yo le hago lo mismo a la función pero si yo le sumo el valor k dentro de la x ¿sí? entonces a ver voy a borrar esas matachos que están ahí ahora voy a ver qué pasa si yo le sumo la k dentro de la x que sería lo que pasa acá o sea por ejemplo otras tengo la función seno de x pero lo que yo quiero ver es qué pasa por ejemplo si yo voy a graficar ahora f de x más k ¿qué sería f de x más k? yo tomo la función seno y le sumo k pero dentro de la x mira acá x más k ¿sí? anteriormente yo lo que hice fue esto tomar seno de x y sumar k por fuera acá estoy sumando la k dentro de la x entonces vamos a ver que son cosas diferentes entonces ¿qué pasa si yo le sumo la k a la x? voy a tomar un valor de k positivo otra vez y lo voy a empezar a desplazar ¿qué pasa con la gráfica? ¿quién me dice si le sumo un valor de k positivo? ¿ah? ¿se desplaza hacia dónde? a la izquierda a la izquierda ¿no? ahí se desplaza a la izquierda entonces mire si le tomo un valor de k positivo la función se desplaza para la izquierda para la izquierda para la izquierda y para la izquierda exactamente y si yo le tomo un valor negativo ahora acá va a ser menor que 0 un valor negativo miren que la gráfica se desplaza ¿hacia dónde? hacia la derecha ¿no? ¿si ven? y pues la gráfica no se deforma de nuevo es la misma forma de la gráfica solo que se la desplaza hacia la derecha ¿listo? y entonces eso es lo que hacen las transformaciones esas transformaciones se llaman transformaciones rígidas ¿por qué llaman rígidas? porque la forma de la función no varía es la misma forma solo que queda ubicada la gráfica en otra zona del plano mire la desplacé pero la forma es exactamente la misma ¿listo? entonces bueno todo eso que acabamos de concluir le voy a mostrar pues teóricamente lo mismo que dijimos ¿no? pero pues ya escrito digamos de una forma más formal entonces transformaciones de funciones eso es lo que estamos viendo y la primera tipo de transformación son traslaciones que es la que estamos viendo en la que se toma la gráfica y la traslada a otra zona del plano entonces F es la función y C mayor que 0 entonces Y igual a F de X más C es la gráfica de F desplazada a C unidades hacia arriba lo que dijimos Y igual a F de X menos C es la gráfica de F desplazada a C unidades hacia abajo Y igual a F de X más C pero perdón Y igual a F de X más C pero con la C dentro de la X es la gráfica de F desplazada a C unidades hacia la izquierda y Y igual a F de X menos C es la gráfica de F desplazada a C unidades hacia la derecha ¿listo? entonces ahí está como la parte teórica de todo lo que nosotros pues más o menos ya habíamos visto con lo que habíamos hecho ¿no? Ok, bueno les voy a dejar ahí unos minuticos para que copien eso y ya seguimos y ya seguimos ¿no? Gracias. 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 Listo. Bueno, yo creo que ya. Si no, pues me dicen. Vamos a ver otro tipo de transformación que se le puede hacer a la gráfica de una función y es la siguiente. Ya sumamos y restamos, ¿no? A la función, ahora vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Si yo... A ver, un momentico. Multiplico la función por un valor k. Entonces, vamos a ver qué pasaría acá. A ver, déjenme borrar esas cosas. Lo que yo voy a hacer es tomar la función. Acá tengo en este caso x al cuadrado menos 3 y voy a multiplicarla todo por un factor de k. Entonces, yo tengo acá x al cuadrado menos 3 y yo quiero... Es la gráfica que está ahí. Voy a ver si la multiplico por, por ejemplo, por k. Pues, en general, por un valor de k, ¿no? k que multiplica x al cuadrado menos 3 a toda la función, ¿sí? k multiplica toda la función. k puede valer 1, 2, bueno, lo que sea. Debo ver qué pasa en este caso. Acá está el valor de k. k vale 1.01, entonces, más o menos la misma gráfica. Digamos que vale 1. Es la misma función. Ahora, si el valor de k es, por ejemplo, 2, miren lo que pasa. Entonces, me dicen qué está pasando. A ver si se ve. Voy a cambiar la función porque yo creo que en ese no es totalmente claro. A ver, déjenme un momentico, voy a cambiar esa. Ahí no es totalmente claro, pero bueno, está bien. Pero voy a poner una en la que se note bien exactamente lo que está pasando. Bueno, otras con la del seno de x. Ahora sí se va a notar bien qué está pasando. Si yo multiplico la función seno de x por un valor k, miren lo que pasa con la función. ¿Qué está pasando? Se deforma. Ajá, se deforma. Pero, ¿de qué forma se deforma? Uno, ¿cómo lo diría? ¿Qué está pasando? Se alarga. Exactamente, como que se alarga. Como que se estira. Como que se estira, vea. Se estira. Se está estirando. ¿Con respecto al eje x o con respecto al eje y? ¿Qué dicen? Al eje x. Al eje x, ¿seguros? Al eje y, ¿seguros? Al eje y, ¿no? Al eje y. Al eje y. En lo ancho no está cambiando. Lo que se está cambiando es en lo alto. Y se está volviendo más alta. Entonces, está cambiándose en el eje y. Ahí se nota el movimiento. Miren, el movimiento está ocurriendo. En este sentido. Para allá, ¿no? Y para acá. O sea, está cambiando la parte vertical. Está cambiándose el eje y. Entonces, ahí la función se está estirando. Con respecto al eje y. Y en un factor, pues dependiendo del valor de acá. Por ejemplo, acá vale. Eh, digamos acá. Acá vale. Cuatro, por ejemplo. Cuatro. Cuatro. Digamos que cuatro. Cuatro punto cero uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que usted va a hacer es. Cada punto de la función lo va a multiplicar por cuatro. En la. En la coordenada en y. Digamos, este punto en y vale. Este punto tiene coordenadas en. Tiene coordenadas. Eh. Pi. Coma uno. Perdón. Pi no. Pi medios. Coma uno. Por ejemplo. Entonces, lo que uno hace es tomar la coordenada en y. Que vale uno. Y la multiplica por cuatro. Entonces, este punto se sube acá. Hasta cuando y valga cuatro. ¿Si? Este punto que está por acá. En y. Tiene coordenada menos uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al hacer la transformación de multiplicar por cuatro. Pues en menos uno. La coordenada en y. La multiplica por cuatro. Y baja hasta menos cuatro. Y así hace con cada punto. Este punto. Que está por acá. Que sería pi. En x. Y en y vale cero. Si usted cero. Lo multiplica por cuatro. Pues. Vale cero. Por eso este punto queda fijo. Y no se mueve. Si es que todos los valores donde y valga cero. No se mueven. Porque usted multiplicar cero por cuatro. Pues da cero. Mire. Todos los valores donde. Donde y valga cero. Que son estos. Los cortes con el eje x. Todos los valores donde y valga cero. Se lo multiplica por cuatro también. Pero pues. Cuatro por cero da cero. Entonces los valores quedan fijos. Los demás sí. Como son distintos de cero. Se nota que cambian. ¿Si está claro eso? Ah. Listo. Tranquilo. Los que llegaron tarde. No se preocupen. ¿Si? ¿Si se ve eso? Señor. Señor. Listo. Entonces. Si uno multiplica por k. Por un k mayor que uno. La función se estira verticalmente. De esa forma. Pues como lo acabamos de ver. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si uno multiplica por un k. Que está entre cero y uno. Ya multiplicamos por un k mayor que uno. Por dos. Por tres. Bueno. Y pasa eso. Ahora. ¿Qué pasa? Si uno multiplica por un k. Que está entre cero y uno. Por ejemplo. Por un medio. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si uno multiplica por ejemplo. Por cero punto nueve. Por cero punto ocho. Por cero punto siete. ¿Qué está pasando? ¿Se está cerrando? Se está como encogiendo. Sí. Verticalmente también. Entonces. Mire. Cuando era con k mayor que uno. Ah. Esperen un momentico. Que esto. Viste mío. Está bien. Con k mayor que uno. Se estiraba. Mire. Se estiraba. ¿Cierto? Y con un valor de k. Más pequeñito que uno. Entre cero y uno. Se vuelve como más achatada. Como que se comprime. ¿Listo? Bueno. Hasta acá. No vamos a mirar los negativos todavía. Cero punto dos. Cero punto tres. Se vuelve como más achatada. Entonces. Eso es lo que pasa. Cuando usted multiplica por un valor de k mayor que uno. La función se estira verticalmente. Y cuando multiplica por un valor. Entre cero y uno. La función se comprime verticalmente. ¿Listo? Y pues. Esa parte teórica. También se la voy a mostrar acá. Esperen un momentico. Acá está. Nada. Entonces. Voy a tapar lo de que está al inicio. Porque eso todavía no lo hemos visto. Lo que está al inicio. No lo que está después. Esto todavía no lo veamos. Entonces. Sea f una función. Y sea mayor que cero. Entonces. Si c es mayor o igual que uno. Ya igual a c. O sea. Si yo multiplico la constante por toda la función. Es la gráfica de f estirada verticalmente en un factor c. Y si c es menor que uno. O sea. Si c está entre cero y uno. Ya igual a c por f de x. En la gráfica. F comprimida verticalmente en un factor c. Que fue lo que vimos nosotros ahí en la gráfica. No. 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 Sobre. No. No. Sorry. No. 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 Gracias. ¿Listos? Entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando se multiplica por un factor de c a la función completa. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por un factor de c, pero a la x? Entonces, vamos a volver a ver qué pasa en ese caso. Entonces, nosotros ya hicimos el ejemplo. En el que multiplicamos, acá estábamos multiplicando la función completa por k. O sea, estábamos haciendo k seno de x. ¿Sí? La k multiplicaba la función completa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la k multiplica solo a la x. O sea, si tengo, por ejemplo, seno de k por x. Algo así. Entonces, en ese caso lo que va a pasar es lo siguiente. Acá, mire, f de x por k. De k por x. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese caso. Voy a borrar otra vez esta función. Y voy a poner otra vez el seno de x. Y voy a quitar esto. ¡Ay! Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí tengo k igual a 1. 1.01, pero digamos que es 1, ¿no? Entonces, ahí tengo la misma función seno de x. Ahora voy a ver qué pasa si yo la x la multiplico por un k mayor que 1. Entonces, voy a darle valores a k mayor grandes que 1. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasa? Ah, ¿qué está pasando ahí? Se angosta en el eje x. Exacto. Se angosta o se comprime en el eje x. Entonces, cuando se multiplica la x por un k mayor que 1. Mire, por ejemplo, acá por 1.6, por 2.51. La gráfica de la función se comprime horizontalmente. O con respecto al eje x. Entonces, mire que acá pasa lo contrario. Si usted multiplica por un k mayor que 1, la función se comprime. En el ejemplo anterior, cuando multiplicaban por un k mayor que 1, se estiraba. Acá si multiplico por un k mayor que 1, se comprime. Se comprime. ¿Sí? Y si, así, ¿qué parece? Esa gráfica roja, ¿qué parece? ¿A ustedes a qué se les parece? ¿Algo o no les parecía nada? A un... A un... A un... Exacto. Como a los electrocardiogramas, ¿cierto? Esa cosa cuando salen ahí uno que le... Cuando lo conectan a una... A un qué? Como sale a veces en las películas que alguien está ahí ya... Como en una situación grave de salud. Que le están monitoreando el corazón y eso. Sale como algo parecido a esto, ¿no? Entonces, bueno. Eso pasa cuando usted esto multiplica por un k mayor que 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si usted multiplica por un k que está entre 0 y 1? Pues entonces debería pasar como lo contrario, ¿no? Entonces, mira, acá tengo... Voy a multiplicar por un k entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.3... A ver, un momentico. Espera, lo pongo desde acá igual a 1 para que se vaya en el cambio. Ahora sí. Voy a multiplicar por 0.9, 0.8, 0.7. ¿Qué está pasando? Se está estirando verticalmente. Entonces, eso es lo que pasa. Se estira verticalmente. Esa es la función normal. Vea, por 0.9 se volvió un poquitico más ancha. Más ancha. Se está estirando. Perdón, verticalmente, no, horizontalmente. Acá está. De forma vertical no está cambiando. Vea, la función sigue de menos 1 a 1. Pero horizontalmente sí está volviendo más ancha. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a concluir. Te les voy a mostrar otra vez. Un momentico. Pues todo eso que estamos diciendo, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esto? Ya lo daría, ya lo copiamos. Falta copiar. Esto ya lo copiamos. Ya lo... Pues sí, ya lo copiamos. Esto ya. Fáltalo de abajo. Entonces, si C es mayor o igual que 1, ya es igual a F de C por X. Es la gráfica de F comprimida horizontalmente en un factor de 1 sobre C. Y si C es menor que 1, ya es igual a F evaluado de C de X. Es la gráfica de F estirada horizontalmente en un valor de 1 sobre C. Ya explico un poquitico qué es eso del valor 1 sobre C. Pero entonces copia primero un pedacito y ya le digo qué es eso del factor 1 sobre C. No. 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 Gracias. Gracias. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a explicar qué es eso del factor 1 sobre 0. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en lo que estábamos haciendo se puede ver más o menos lo que quiere decir eso. Por ejemplo, acá, si voy a multiplicar por un factor, por ejemplo, de 2, a ver, si yo tengo, voy a hacer, por ejemplo, f de x igual a seno de 2x. Entonces, en este caso, la c valdría 2, ¿no? c sería igual a 2. El valor de c sería 2. Entonces, eso quiere decir, como estoy multiplicando por un mayor que 1, quiere decir que se va a comprimir un factor de 1 sobre c. O sea, se va a comprimir un factor de 1 medio. Eso es lo que quiere decir el factor de 1 sobre c. Que si usted multiplica por 2, se va a comprimir un medio. Sí, acá, Julián, también me está preguntando cuál es la diferencia entre el esterramiento y el otro. Sí, acá la c multiplica a la x y en la anterior la c multiplicaba toda la función completa. Sí. Entonces, a eso se refiere a lo del factor 1 sobre c. Por ejemplo, usted multiplica seno de 2x, o sea, la x la está multiplicando por 2. El factor de convención es 1 sobre c, o sea, es el contrario al 2, o sea, es un medio. Entonces, usted multiplica, vea, tiene k igual a 2. La función se comprimió a la mitad. A eso se refiere con el factor 1 medio. Si usted multiplica seno, si usted va a hallar ahora seno de 3x, entonces, acá tiene k igual a 3, la función se comprime un tercio. Si usted multiplica por 4, pues se comprime un cuarto. Si multiplica por 5, se comprime un quinto. Y así sucesivamente. A eso se refiere el factor 1 sobre seno. ¿Listos? Pues más o menos es eso. Y finalmente vamos a ver algo que son las reflexiones. Entonces, a ver, voy a volverles a compartir acá. Entonces, acá ya tendríamos, ¿no? A eso se refiere el factor 1 sobre c. Finalmente vamos a ver lo que son las reflexiones. Entonces, les voy a mostrar qué es una reflexión. Acá también mirando la gráfica de esta. Entonces, una reflexión es que usted, ¿qué pasa con la función cuando usted multiplica? La multiplica por menos 1, por ejemplo. Entonces, voy a hacerme otra vez en la aplicación que tenía antes. Que era esta. ¿Y qué pasa? Si usted la función completa la multiplica por menos 1, pero entonces acá sí voy a utilizar una función diferente, porque si no, con esta no se nota. Momentico. Ahora acá tenemos la función x al cuadrado, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es multiplicar a la función completa por menos 1. O sea, voy a ver cuánto vale f de menos x. f de menos x sería multiplicar la función completa por menos 1, sería menos x al cuadrado. Y voy a ver qué le pasa a la función si yo la multiplico completamente por menos 1. Miren lo que pasa. Ah, ¿qué le pasó a la función cuando la multipliqué por menos 1? Se reflejó en el eje x, ¿cierto? Entonces, es la misma gráfica azul, solo que la reflejé con respecto al eje x. ¿Sí? La reflejé con respecto al eje x. Esa gráfica azul lo que hago es que yo la pinto igualitica como si el eje x fuera un espejo y la reflejo de para abajo. La misma función pero que se refleja de para abajo. Al revés, como dirá, digamos. ¿Sí? Entonces, vea, cuando la multiplico por menos 1, se refleja con respecto al eje x. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo la que multiplico por menos 1 es a la x? Entonces, voy a ver qué pasa. Entonces, voy a pasar acá a otra aplicación de GeoGebra, la que teníamos antes. Y voy a ver qué pasa si yo lo que multiplico por menos 1 es a la x. Entonces, acá también voy a poner una función que se entienda. Por ejemplo, esta. A ver, voy a ponerla más pequeña. Acá. Esa es raíz de x menos 2. La que escribí ahí la función es raíz de x menos 2. Esa es la función. Raíz de x menos 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar a la x por menos 1. A ver qué le pasa a la función. Entonces, voy a ver cuánto sería f de menos x. f de menos x es cambiar la x por menos x. Entonces, va a quedar el raíz de menos x menos 2. ¿Sí? Y vamos a ver qué le pasa a la gráfica la función si yo multiplico la x por menos 1. Entonces, si yo multiplico la x por menos 1, ojo lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Se reflejó en y. Se reflejó con respecto al eje y. Exactamente. Entonces, se reflejó con respecto al eje y. Este eje y ahora va a ser como el espejo. Y acá, esta función azul, lo que hice fue reflejarla para la izquierda. Como está toda la derecha, la reflejé para la izquierda. Y quedó así. Sí, entonces, eso es lo que hace la función cuando se la refleja. La multiplica por menos 1, la x. La refleja con respecto al eje y. ¿Listos? Entonces, pues eso que acabamos de notar, lo vamos a escribir acá formalmente, en la teoría. Entonces, les voy a mostrar cómo es la cosa con las reflexiones. Acá está. Sea f de x una función, entonces, y igual a menos f de x, es la gráfica de f reflejada con respecto al eje x. Y y igual a f menos x, es la gráfica de f reflejada con respecto al eje y. Lo mismo que ustedes habían dicho ahorita. Y bueno, y asociamos esos conceptos de esas reflexiones, que ya vimos, pues cómo es lo de la reflexión. Vamos a ver lo que es una función par, y lo que es una función impar, que eso es algo también importante, y bien conocido. Sí, eso es algo importante. Vamos a ver lo que es una función par, y lo que es una función impar. Entonces, les voy a mostrar la continuación, lo que es una función par, y lo que es una función impar. Vamos a ver, la definición es sencilla, pero vamos a ver realmente lo que quiere decir, ¿no? Entonces, sea f una función, diremos que f es, primero, par, si f de x es igual a f de menos x. Y segundo, que es impar, si f de x es igual a menos f de menos x. listos, eso es par, y es impar. Vamos a ver, esa es la definición sencillita. Vamos a ver ahora uno, cómo verifica a mano, que una función es par, o que es impar, y qué significa gráficamente, sobre todo, qué significa gráficamente. Entonces, vamos a ver par e impar, qué significa gráficamente. Ahí les mostré la definición, pero vamos a ver gráficamente eso, qué significa. Entonces, les voy a ver que la expresión es, la expresión es muy clara, ahí aunque parece inofensiva, y que no significa mucho, pero vamos a ver que eso sí significa mucho. Por ejemplo, vamos a ver que es una función par. Entonces, ellos decían que una función par es una que cumple lo siguiente, f de x es igual a f de menos x. Esa igualdad, miren todo lo que dice ahí, aunque no pareciera. Entonces, cuando una función es par, vamos a ver lo que dice esa igualdad. Una función es par, cuando la gráfica de f, es igual a la gráfica de f, pero, qué pasa cuando la x yo la multiplico por menos uno, que es gráficamente lo que pasa. Se refleja en el eje. Se refleja en el eje y. Entonces, miren lo que dice acá. Una función es par, si la gráfica de f, es igual, a la gráfica de f, reflejada, con respecto al eje y. Eso es lo que dice esa función que está ahí. Una función es par, si la gráfica de f, es igual, a la gráfica de f, reflejada, con respecto al eje y. Eso es una función par, ¿sí? Y esa igualdad lo que dice es lo que dije ahí. Esta igualdad lo que dice es que, la gráfica de f, es igual, a la gráfica de f, reflejada, reflejada, con respecto al eje y. ¿Sí? La gráfica de f es igual, a la gráfica de f, reflejada con respecto al eje y. Eso es una función par. Ya les voy a mostrar un ejemplo, de una función que cumpla eso. ¿Sí? Cómo se tiene que ver. Entonces voy a ahorrar y voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo tendría que ser una función par? Entonces voy a hacer, por ejemplo, voy a decir por acá, una gráfica para f. Entonces digamos que la función f fuera esta. Entonces digamos que la función f fuera esta. Que la función f fuera, por ejemplo, qué sé yo, algo así. Algo así. Que esa fuera la función f. ¿Verdad? Esa que está ahí la función f. Ahora lo que voy a hacer yo es encontrar cuál es la gráfica de la función f de menos x. Entonces yo por acá voy a hacer el plano cartesiano también. Y voy a hacer la gráfica f menos x. Entonces recuerden que esa f menos x es la gráfica de f reflejada con respecto al eje y. Entonces voy a tomar esta función y la voy a reflejar con respecto al eje y. Si yo la reflejo con respecto al eje y, pues la gráfica me va a quedar como por acá. ¿Están de acuerdo? Ahí la reflejo con respecto al eje y. Esto lo reflejo por otro lado y me queda acá. ¿Están muy de acuerdo? ¿Están muy de acuerdo con respecto al eje y? ¿Cierto? Entonces para que sea par, lo que debe ocurrir es que esta gráfica debe ser igual a esta. Sí, la gráfica de f debería ser igual a la gráfica de f reflejada con respecto al eje y. Les pregunto, ¿son iguales esas dos gráficas? No. No son iguales, ¿cierto? Son diferentes. Entonces esa función no es par. No es par porque hay dos gráficas diferentes. Esta es la gráfica de f. Si yo la reflejo con respecto al eje y, me quedas para este lado. Entonces son gráficas diferentes. Entonces esa no es una función par. Pero ¿cómo si sería una función par? Te voy a dar un segundo ejemplo. Pero entonces voy a borrar. ¿Listos? Sí. Si algo me dicen no, yo lo espero, ¿no? ¿Cómo sería una función par? Entonces voy a apuntar a la función f. La función f, digamos que sea esta. ¿Sí? Ahora voy a reflejar esa función con respecto al eje y. Si yo la reflejo con respecto al eje y, no sé si todos me crean, pero yo digo que va a quedar exactamente igual. ¿Sí me creen que quede igual o no? Porque si usted esto lo refleja con respecto al eje y, este pedacito que está en azul pasa para la derecha. Y este pedacito que está en azul, todo está en azul. Perdón. Este pedacito que está a la izquierda, al reflejarlo, pasaría a ser el pedacito de la derecha. Y este pedacito que está a la derecha, al reflejarlo para allá, pasaría a ser el de la izquierda. Entonces quedarían iguales. ¿Sí me creen eso? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Entonces, en ese caso, pues las gráficas serían las mismas. Entonces, en ese caso, sí sería una función par. Esta sí es par. Esa sí es par. ¿Listos? Entonces, sí, lo que les decía. Si usted refleja este pedacito, voy a borrar acá. Si usted refleja este pedacito de la izquierda, le va a dar este pedacito de la derecha. Y luego, si usted refleja este pedacito de la derecha, al reflejarlo con respecto al eje y, va a quedar acá a la izquierda. Va a quedar para acá. Entonces queda en la misma. Entonces, así es una función par. Entonces, gráficamente, eso es lo que es una función par. Ahora vamos a ver lo que es una función impar. Bueno, no vamos a ver lo que es una función impar todavía. Bueno, gráficamente eso es lo que es una función par. Ahora lo que voy a mostrar es un ejemplo de cómo se determina a mano cuando una función es par. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles a mano cómo se determina si una función es par. Entonces, yo les digo, por ejemplo, determine si la función dada es par. ¿Sí? Entonces, yo les digo, por ejemplo, f de x igual a 5x4 menos 2x2 más 1. ¿Qué vamos a ver si esa es par? ¿Sí? Entonces, para ver que algo es par, lo que debe pasar es que se cumpla la igualdad que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Se debe cumplir que f de x, voy a estar acá, se debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. ¿Sí? Entonces, para que algo sea par, se debe cumplir esa igualdad que está ahí. Entonces, ¡ojo! Tengo que ver que esto sea igual a esto. ¿Qué sucede? Para yo ver que dos cosas son iguales, pues tengo que hallarlas y compararlas. Entonces, tengo que hallar este, luego tengo que hallar este y ver si son iguales. Ahora, ¿qué pasa? Este ya lo tengo hallado. f de x ya sé cuánto es, es lo que está acá arriba. ¿Sí? Ahora me falta hallar cuánto vale f de menos x y luego los comparo a ver si son iguales o no. Te voy a hallar cuánto vale f de menos x. Yo como hallar eso de menos x, simplemente donde haya x, en la función original, lo cambio por menos x. Entonces, ¡ojo! Mira, acá va un 5. Llevo el 5. Acá hay una x, entonces la voy a cambiar por menos x. Entonces, la voy a cambiar menos x a la 4. Sigue, menos 2. Acá hay una x, la cambio por menos x. Menos x a la 2. Y sigo más 1. Y eso es f de menos x. Y ahora resolvo eso. Eso es 5 por... Menos x a la 4 da x a la 4. Por la ley de los signos, ¿no? Menos 2 y menos x al cuadrado da x al cuadrado y el más 1 lo da igual. Y eso es f de menos x. ¿Sí? Entonces miren que f de menos x ya lo encontré. Ya tengo f de x. Está por acá. Y f de menos x lo necesitaba. Ya lo encontré también. Ahora tengo que compararlo. Bueno, les pregunto. f de x sí es igual a f de menos x. Sí, ¿no? Sí, son iguales, ¿no? Pero los comparo. Sí, queda igual. Los comparo. Y son lo mismo. Vea, 5x cuadrado menos 2x2 más 1. Son los mismos. Entonces, la función es par. ¿Listo? Como son iguales, entonces, por acá, f es par. ¿Por qué es par? Porque f de x es igual a f de menos x. Mírenlo, a ver, analícenlo, mastíquenlo. A ver si hay alguna duda o si está claro. Entonces, gráficamente, eso es lo que significa ser par. Y, pues, algebraicamente, uno lo comprueba, pues, como ya lo hicimos. No. 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 ¿listos? bueno, yo creo que entonces no hay ninguna duda vamos ahora a ver lo que es una función impara ¿listo? vamos a ver lo que es una función impara vamos a ver es similar pero pues diferente pero es bien similar primero más gráficamente como se ve que la función es impara otra vez ¿listo? entonces una función impara según lo que vimos nosotros ya porque lo que escribimos es una función que cumple que f de x es igual a menos f de menos x ¿listo? vamos a traducir eso en términos gráficos ¿a qué se refieren? entonces miren lo que dice ahí ahí le dice que la gráfica de f es igual a la gráfica de f reflejada con respecto al eje y y reflejada con respecto al eje x ¿si? la gráfica de f es igual a la gráfica de f reflejada con respecto al eje y y con respecto al eje x eso es lo que le dice esa expresión La gráfica de F es igual a la gráfica de F reflejada con respecto al eje Y y reflejada con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo de una que no sea y de una que sí sea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer acá una. Voy a pintar acá una función F. Digamos que la función F, esto está quedando, está como raro, la cámara está como mal orientada. Ah, no, el que estaba escribiendo torcido era yo. Bueno, voy a pintar la función F. Digamos que usted pinta la siguiente función, a ver. Por ejemplo, esta. Esa va a ser la función F. Voy a dejarlos acá para que se vean. Esa es la función F. Y voy a encontrar entonces esta función, la voy a poner menos F de menos X. Entonces, voy a pintar acá el plazo cartesiano. Y voy a pintar la función menos F de menos X. Entonces, recuerde que es menos F de menos X. Menos F de menos X es la misma gráfica de F, pero reflejada con respecto al eje Y y reflejada con respecto al eje X. Entonces, listo, acá tengo la función F. La voy a reflejar primero con respecto al eje Y. Entonces, si la reflejo con respecto al eje Y, me va a quedar la gráfica como por acá. ¿De acuerdo? Ahí la reflejé con respecto al eje Y. Y esta es la gráfica, si la reflejo con respecto al eje Y, me va a quedar allá. Sería como algo así. Entonces, ya la reflejé con respecto al eje Y. Ya esto ya lo hice. Ahora tengo que reflejarla con respecto al eje X. Si la reflejo con respecto al eje X, esto baja. Y me quedaría como por acá. ¿De acuerdo? Sí, entonces esta sería la gráfica. Voy a borrar este. Esta sería menos F de menos X. Yo les pregunto, ¿esas dos cosas son iguales o no? No. Obviamente no, son bien diferentes, ¿no? Entonces, como son diferentes, F no es infarto. Entonces, F no es infarto, porque no dio lo mismo. ¿Sí? Y ahora, pues, voy a dar un ejemplo de una que sí sea infarto. Entonces, voy a dar una que sí sea infarto. ¿Cómo se ve una que sí sea infarto? Entonces, ojo, ¿cómo se ve? Voy a correrse un poquitito más a la derecha para que no me quede tan acá. ¿Cómo sería una que sí sea infarto? Entonces, voy a pintar acá F. Una que sí sea infarto debería verse más o menos como esta. Por ejemplo, esta debería ser infarto esta. Por ejemplo, la que está ahí. Vamos a ver si es impar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escribir acá. Voy a ver si me sale impar. Entonces, para que sea impar, recuerde que debe pasar. Entonces, reflejo la función con respecto al eje Y primero. Con respecto al eje Y. Entonces, mire, este pedazo, este tramo que está a la derecha, pasa para la izquierda. Entonces, me va a quedar por acá. Así no es. Es como... Bueno, más o menos así es. Este pedazo a la derecha pasa para la izquierda. Entonces, queda por acá. Y este pedazo a la izquierda pasa para la derecha. Entonces, queda más o menos por acá. Sí, ahí la reflejé con respecto al eje Y. Lo de la derecha lo pasé para la izquierda y la izquierda para la derecha. Queda más o menos así. Y ya lo reflejé con respecto al eje Y. Ahora lo voy a reflejar con respecto al eje X. A ver cómo queda. Entonces, si yo lo reflejo con respecto al eje X, este pedazo de arriba pasa para abajo. Y me queda... Como así. Y este pedazo de abajo pasa para arriba. Entonces, me queda más o menos... Me queda más o menos así. Y esta sería... Esta sería menos F de menos X. ¿Sí? Entonces, les pregunto. ¿Quedó la misma gráfica o no quedó la misma? Sí. Como quedó la misma... Entonces, la función es impar. Entonces, F es impar. Sí. Bueno, qué pena, pero yo no he visto lo que me habían escrito por acá. Entonces, me dicen... Entonces, la tangente no puede ser par. Si tienes razón, la tangente no es par. Acá me preguntan. Profe, ¿puede volver a realizar esa reflexión? ¿La que acabé de hacer? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. La voy a hacer acá en el mismo dibujo para que quede con más clara la reflexión. Échale, lo primero me refleja con respecto al eje Y. Entonces, miren. Este es el eje Y. Entonces, el eje Y lo que hace cuando se refleja con respecto al eje Y es lo que... Lo que está a la derecha pasa para la izquierda. Entonces, miren. Este tramo... Lo voy a pasar para allá. Entonces, quedaría como así. Y este tramo que está a la izquierda lo paso para la derecha y queda como para acá. Ahí lo refleja con respecto al eje Y. Miren. Esto lo paso para allá y esto para acá. Ahora voy a reflejar con respecto al eje X. Ahora tomo de referencia ese eje X. Y el eje X lo que hace es lo que esté arriba lo paso para abajo y lo de abajo para arriba. Esto que está arriba lo paso para abajo. Entonces, queda acá mismo. Y esto que está acá abajo lo paso para arriba. Entonces, queda acá mismo. Y entonces, la definitiva sería esa misma que está acá. ¿Sí? Listo. Entonces, yo creo que ahora sí queda un poco más claro. Sí. Listo. Bueno, acá me dice que el desayunito. Sí. Está bien. Entonces, bueno. Pero antes de hacer el desayuno, para que ya puedan olvidar de esto. Vamos entonces a hacer ahora un ejercicio algebraico de cómo una función es impar, ¿no? Y ya. Y vamos a desayunar. Si tienes razón, ya es ahora. Entonces, uno cómo ve algebraicamente que una función es impar. Entonces, es ejemplo. Entonces, es lo mismo. Determine si F es impar. Determine si F es impar. Y F de X va a ser, por ejemplo, X a la 5 menos 3X a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos ver? Debemos ver que F de X es igual a menos F de menos X. Entonces, lo que tenemos que ver es que F de X es igual a menos F de menos X. No me preguntan porque pues ahí uno no sabe si es cierto o no. Pues, de nuevo, lo que yo tengo que hacer es encontrar este elemento, luego encontrar este elemento y ver si son iguales. Este ya lo tengo. F de X ya lo tengo. Acá está. Tengo que encontrar el otro. Entonces, para encontrar el otro, primero tengo que encontrar cuánto vale F de menos X. Voy a encontrar cuánto vale F de menos X. ¿Cuánto vale F de menos X? Recuerde que es donde haya X, lo cambio por menos X. Entonces, mira, acá donde haya X lo cambio por menos X. Me queda menos X a la 5 menos 3. Y donde haya X pongo menos X menos X a la 3. Y resuelvo eso. Eso da F de menos X es igual a... Menos X a la 5 da menos X a la 5. Acá dejo el menos 3. Bueno, a ver, ¿cómo lo escribo? Acá dejo el menos 3. Y menos X a la 3 da menos X a la 3. Da menos X a la 3. Y eso fue resolviendo lo da F de menos X igual a menos X a la 5 por más 3X a la 3. ¿Sí? Menos X a la 3 da menos X a la 3. Y menos por menos da más. Entonces queda 3X a la 3. Y esto es F de menos X. Pero yo no quiero ver cuánto vale F de menos X. Yo quiero encontrar F de menos X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esa expresión completa por menos 1. Toda por menos 1. Les voy a escribir acá un punto y coma. ¿Cuánto sería menos F de menos X? ¿Cuánto sería menos F de menos X? Pues esto lo multiplico por menos 1 y eso también. Entonces sería igual a X a la 5 menos 3X a la 3. ¿Sí están de acuerdo? Vean. Acá tengo F de menos X. Pero yo necesito menos F de menos X. ¿Cómo lo consigo? Pues multiplico este por menos 1 y este también. Bien, si yo multiplico este por menos 1, pues me queda menos F de menos X, que es el que necesito. Y si este lo multiplico por menos 1, lo que hago es cambiar de encima a todo. Este menos X a la 5 queda X a la 5. Y este de 3X a la 3 queda menos 3X a la 3. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? Ah, revisen bien. Miren bien esto. ¿Sí están? ¿O no? Sí, señor. Sí. Listo. Como les digo, acá tengo F de menos X. Digo esto. Pero yo necesito, no necesito F de menos X. Necesito es menos F de menos X completo, con este menos. ¿Cómo hago que aparezca? Pues multiplico todo por menos 1. Si multiplico este por menos, acá queda menos. Y si el de la derecha lo multiplico por menos 1, es cambiar el signo a todo. Entonces este quedaría positivo y este quedaría negativo. Y eso fue lo que escribí acá. ¿Y ahora qué hago? Como ya encontré menos F de menos X, que está acá. Y ya tenía F de X que está acá. Pues los comparo. Si ese de aquí se quedaron iguales o no. Se quedaron iguales, ¿no? Vea, X a la 5 menos 3, X a la 3. Se quedaron iguales, entonces F es par. Perdón, entonces F es impar. Entonces F es impar. ¿Por qué? Porque digo que F de X era igual a menos F de menos X. Y listo. Entonces esa es una función par, y eso es una función impar. Y bueno, ahora íbamos a tomarnos el descanso para el desayuno. Íbamos entonces a tomar unos 5 minuticos para desayunar. Vayan, desayunen. Los que ya desayunaron, vayan y estirense. Bueno, hablen chachara con la mamá o con el que sea. Y ya en un momentico entonces retomamos. ¿Listo? Entonces bueno, voy a dejar de grabar acá el descanso. Regresando. Para la segunda parte de la clase, ¿no? Entonces ya vimos todas las transformaciones de par, impar. Son cosas importantes. Son muy gráficas. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Puede haber una función que no sea ni par, ni impar. No cumpla ninguna de las dos condiciones. Claro, puede haber una que no cumpla ninguna de las dos, sí. Por ejemplo, la que había pintado yo ahorita, esa no cumple ninguna de las dos. La de... A ver, venga, le muestro cuál. Por ejemplo, esta no cumple ninguna de las dos. Esta no cumple ninguna de las dos. Sí, porque si usted quiere que sea par, entonces usted la refleja con respecto al eje Y, ¿no? Si usted la refleja con respecto al eje Y, pues le va a quedar así. ¿Cierto? Entonces no es par. Y si va a ver que es impar, pues tiene que reflejarla con respecto al eje Y, y luego con respecto al eje Y, entonces ¿qué haría por acá? Entonces tampoco es impar, no cumple ninguna de las dos, sí. ¿Sí, José? Sí. Listo. Entonces sí, no, hay muchas que no son ninguna de las dos. Más bien, y más bien una pregunta que es el producto político más difícil es esto, y se la voy a dejar para que ustedes la piensen, es si hay alguna que sea la dos o el tiempo. Si existe una función que sea par, impara el mismo motivo. Entonces no me digan, piénselo ahí, y la próxima clase me cuenta. Si existe una función que sea par, impara el mismo motivo. ¿Listo? Y bueno, vamos entonces a empezar con algo nuevo, vamos a ver, estándar, empezamos a avanzar ahorita en una parte nueva. Vamos a ver algo que se llama funciones inversas. ¿Listo? Para ver algo de eso que se llama funciones inversas, necesitamos, pues, saber varias cosas. Entonces primero vamos a introducir el tema con un problema. Ah, suma aquí. Ahora sí, vamos a ver el tema de funciones inversas. Entonces para ver, pues, digamos, la utilidad de este tema de funciones inversas, pues vamos a dar una introducción con un tema. Y el tema puede ir el siguiente. Entonces primero hay un problema. Suponga que la altura que alcanzó un ciclista en ascenso, a mí que me gusta montar bicicleta, y pues ahorita no está tan de moda, pero hace un tiempo no muy lejano, pues nadie lo vi justo mal. Pues la bicicleta, ahorita también, pero ahorita no están tan cauchos como antes, ¿no? Entonces bueno, suponga que la altura que alcanzó un ciclista en ascenso, está por la función f de t igual a 100 raíz de t más uno. Entonces esa es la función que da la altura. Donde t es el tiempo, donde el tiempo está a dos minutos y la altura en metros. Entonces por ejemplo, para un tiempo de dos, de dos minutos, usted reemplaza ahí la función, le queda 100 raíz de uno más uno, y pues tiene esa altura. 100 raíz de uno más uno. 100 raíz de uno más un metro. De acuerdo a la anterior, responde a las siguientes preguntas. Entonces ahí está la primera pregunta. ¿A qué altura se encuentra el ciclista en los tiempos t igual a 10 y t igual a dos tercios? Entonces, a ver, háganle ahí y me dice. Háganle ahí y me dicen a ver cuánto es. más o menos ¿Cuánto da? Más de cuánto da simplemente ¿Qué hay que hacer? Para resolver ese problema Esa es la primera pregunta ¿Qué hay que hacer? Reemplazar T Reemplazar T y ya, ¿cierto? Entonces lo que hace uno es reemplazar T, se reemplaza el valor de T igual a 10, lo reemplaza acá y ya, entonces está a una altura cuando el tiempo vale 10, 10 minutos el ciclista está a una altura de 100 raíz de 10 más 1 metro, ¿listo? Y para la segunda T igual a los tercios pues también, lo reemplaza cuando te vale los tercios y le da una altura y ya Entonces facilito para hacer la parte A. Vamos a ver la parte B a ver si alguien se le ocurre cómo se hace Miren la pregunta La semana pasada el ciclista tardó 25 minutos para alcanzar una altura de 100 metros ¿Ha mejorado esa marca? A ver, ¿cómo es la cosa que la altura ha...? A ver, vamos a entender mucho el problema La semana pasada entonces, bueno, la semana pasada el 25 minutos cubrió 500 metros Entonces hay que ver esta vez cuánto alcanzó cuánto alcanzó cuánto tiempo está dando A ver, a ver, a ver De nuevo, a ver Voy a decir lo mejor Estoy como diciéndole de una forma no muy clara La semana pasada el ciclista tardó 25 minutos para alcanzar una altura de 500 metros ¿Listo? Entonces, hace 8 días él salió a montar bicicleta y en 25 minutos logró una altura de 500 metros Ahora, él hoy salió de nuevo y hoy salió y la función que modela la altura que él alcanzaba era esta Esta función solo sirve para hoy ¿Sí? Para hoy La semana pasada tenía otra función Bueno, la semana pasada no importa pero yo de la semana pasada solo sé que en 25 minutos él hizo una altura de 500 metros Entonces le preguntan que si ha mejorado esa marca ¿Cómo uno sabe si ha mejorado esa marca? Para decir si ha mejorado esa marca quiere decir que esos 500 metros los debería haber alcanzado en menos tiempo ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí 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 Entonces lo que hay que hacer es ver esta vez o sea, el día de hoy en cuánto tiempo él alcanza 500 metros Entonces hay que regresar esta función para ver cuánto tiempo él tarda en alcanzar 500 metros Entonces, a ver si son capaces de hacer eso o cómo se hace eso O cuánto recorre en 25 minutos también O también cuánto recorre en 25 minutos también Sí La mejoró A ver si la mejoró la mejoró si también hicieron Sí, sí la mejoró ¿Sí la mejoró? ¿Cómo lo hicieron? Yo reemplacé T por 25 Reemplazó por T por 25 y le dio más de 500 Ajá Ah, listo 501 Entonces Entonces el compañero reemplazó T por 25 y le dio más de 500 ¿Todos están de acuerdo que eso es una buena acción o no? Sí, señor Esa podría ser una opción Sí, entonces podría ser una opción esa La otra acción es la que le digo ver el cuando alcanza una altura de 500 metros cuánto tiempo se tardó ¿Uno cómo haría eso? Para saber cuánto se tardó en alcanzar 500 metros Reemplazamos F de T por 500 y despegamos la T Exactamente La otra forma es la que dice el compañero Reemplazamos F de T y F de T por 500 y despegamos T para ver cuánto tiempo se tardó en alcanzar los 500 metros Hagan eso a ver cuánto tiempo se tardó en alcanzar los 500 metros Gracias Gracias. Ah, ¿cuánto tiempo le tardan en alcanzar los 500 metros? 24.9 minutos. 24.9 minutos. Entonces sí mejoró la marca, ¿no? Porque se tarda 24.9 minutos. Entonces si la semana pasada para alcanzar 500 metros tardó 25 minutos, hoy para alcanzar 500 metros tardó 24.9 minutos. Entonces sí mejoró la marca, lo hizo más rápido, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Ahí está, ahí vamos bien. Encuentren los tiempos que tardó el ciclista para alcanzar las alturas de 100, 200 y 300 metros. ¿Cómo haría para resolver ese problema? Reemplazar f de t por cada valor. Y esperar cuánto vale t, ¿está cierto? Exactamente. No, 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 no. Bueno, entonces yo creo que todo está claro lo que tienen que hacer ahí, ¿no? Bueno, si no, pues lo que tienen que hacer es reemplazar en f de t por 100, sí, primero entonces te coloca 100 igual a 100 raíz de t más 1 y tiene que despejar t. En el segundo tiene que colocar 200 igual a 100 raíz de t más 1 y despejar t. Y en el último colocar 300 igual 100 raíz de t más 1 y despejar t. ¿Sí? Entonces básicamente todo tiene que hacer lo mismo, ¿cierto? Colocar el valor y despejar t. Y más o menos pues tiene que hacer el mismo proceso. Entonces bueno, díganme más o menos cuánto da cada uno de esos. ¿Cuánto vale más o menos t acá? ¿Cuánto vale más o menos t acá? ¿Cuánto vale más o menos t acá? En 100 te vale 0.9801 0.98 En 200 te vale 3.96 3.96 Y en 300 te vale 8.94 8.94 Entonces más o menos eso. Es simplemente hacer las cuentas que trae y despejar t. Entonces como ustedes pueden ver pues es muy cansoso uno ponerse a despejar t en cada una de esas, ¿no? Ponerse porque es más o menos lo mismo. En la primera 100 igual a 100 raíz de t más 1 pues lo mismo. En 1 pasa a restar dividir entre 100. En el segundo lo mismo. En 1 restar dividir entre 100 en el cuadrado. Más o menos entonces es lo mismo. Tiene que cambiar los valores. Entonces es muy cansoso ponerse a ser hijos despejar todo el tiempo. Entonces para eso entra en valor la siguiente pregunta. ¿Puede encontrar una fórmula general para hallar el tiempo que tardó el ciclista en alcanzar una determinada? O sea, si usted le dice déme el tiempo déme, déme el, le doy una altura y déme cuánto tiempo tardó. Usted puede encontrar una fórmula de eso porque nosotros tenemos una fórmula que si usted le encaja acá el tiempo le dice cuánta altura alcanza. Entonces yo quiero una al revés. Una que usted tenga el tiempo despejado por acá tenga alguna fórmula con altura y usted meta acá la altura y cuente cuánto vale el tiempo. Si se puede, si se puede, ¿cómo se hace? La inversa. ¿Pero cómo se hace? No me diga la inversa. ¿Cómo se hace? Es despejándote de la función inicial. Exacto. Es despejándote de la función inicial y lo que dijeron. Esa sería la función inversa. Usted tiene una función de altura que es 100 raíz de t más 1 y usted pues para un determinado tiempo lo reemplaza acá y encuentra la altura. Ahora lo que usted puede hacer es despejar, hacer lo contrario, despejar de esta fórmula, despejar t y dejar la fórmula con la t despejada y ahí entonces usted va a encontrar lo que necesita. Tanto uno como despejaría. Voy a pasar un poquitico te dejo para hacer eso. Usted tiene Usted tiene f de t bueno f de t igual a 100 raíz de t más 1 ¿Sí? Y ese f de t pues dándole insignificado a esa altura antes va con el de h y a 100 raíz de t más 1 Y si yo para cualquier valor de tiempo que yo quiera darle pues yo sé cuánto de la altura. Pero si yo quiero hacer lo contrario entonces pasa lo que tienen los compañeros. Si yo quiero una función que yo tenga con la t igual y acá tengo una fórmula que implique h entonces yo metería el valor de la altura y me diría cuánto tiempo tardo en la altura y para eso pues lo que hago es despejar t y acá pasa mi dinero que no tengo como el trote pues el número lo paso a restar me queda h igual a 100 raíz de t luego el 100 lo paso a dividir me queda h sobre 100 igual a raíz de t y luego le doy al cuadrado me queda h menos sobre 100 al cuadrado es igual a t entonces yo de aquí quiero saber esto cuánto tiempo el tardo en la tarea de determinada altura entonces pues el plazo a cada altura cuando la altura vale 100 operas es el tiempo que tardé cuando la altura vale 300 el plazo a cada operas es el tiempo que tardé sí sin tener que hacer pues cada vez ese despejo entonces para eso sirve la función inversa esa es como la cosa de la función inversa una función que hace como lo contrario entonces acá tiene una función que usted le da el tiempo y le dice que la altura alcanza la inversa pues es como algo como lo contrario usted da la altura y le dice cuánto tiempo necesita para retratar la altura ¿y se entiende? se entiende claro ¿no? acá tengo la función que usted da un tiempo y le da la altura acá tengo lo contrario no función que usted le da la altura y le da el tiempo eso es la inversa usted tiene esta función y la inversa pues es esta ¿y cómo se halla? precisamente como lo hicimos acá usted tiene acá la función ¿cómo haría la inversa? usted tiene h igual a 100 en raíz de t más 1 ¿cómo haría la inversa? pues se queda la variable contraria se queda aquí ¿sí? esta es la función normalita ¿cómo haría la inversa? despejate y ya eso es todo lo de la inversa en general más o menos es eso ahora vamos a entrar en algunos detalles pues que hay que tener cuidado vamos a entrar en algunos detalles que hay que tener cuidado entonces el primer detalle en el que hay que tener cuidado es que para poder hallar inversa una función la función debe ser inyectiva inyectiva entonces vamos a ver qué es eso de una función inyectiva y luego vamos a ver por qué eso es importante pero antes hay una pregunta de lo que he dicho o está más o menos clara la idea de lo que es la inversa más o menos o sea veo que me quiere decir algo pero no le escucho sí que este fue un momento para copiar eso ah listo listo entonces sí más o menos es la inversa y ahí parece que no hay ningún problema pero sí hay algunos problemas ya ahorita les voy a mostrar qué problemas pueden haber entonces bueno como les decía antes de más o menos esa es la idea pero como por ahí por el camino hay alguna dificultad entonces esto para sortear ya vamos a ver qué dificultades son y vamos a ver cómo las sorteamos para todo eso primero tenemos que definir algunos algunos conceptos ágiles correlacionados que nos van a ayudar y uno de ellos es una función inyectiva entonces les voy a mostrar qué es una función inyectiva y luego les voy a mostrar por qué es importante qué es una función inyectiva para diálogos entonces bueno les voy a mostrar la definición de una función inyectiva entonces definición sea de función inyectiva o función uno a uno o sí o función uno a uno entonces sea de una función diremos que esto es una función inyectiva sí esta es la definición matemática para todo x1 y x2 en el dominio de f si fx1 es igual a fx2 eso implica que x1 es igual a x2 maravilloso eso está clarísimo ya vamos a hacer un ejemplito para que vean aquí se refiere todo el checho de este país ¿qué es lo que significa la AOLTIA? eso es para todo para todo entonces para poder entender que es una función inyectiva les voy a mostrar una que no es inyectiva entonces les voy a mostrar una que no es para que vean cómo se comporta esa definición que está ahí entonces les voy a mostrar una que no es voy a hacer acá un dibujo y les voy a mostrar una que no es por ejemplo yo digo que esta no es inyectiva ¿por qué no es inyectiva? vamos a ver quién cumple con la definición que está ahí entonces voy a tomar de referencia por ejemplo estos dos puntos voy a tomar este punto que está por acá y voy a tomar de referencia este punto que está por acá entonces ¿qué ocurre con esos dos puntos? esos puntos pues tienen su valor en X acá un valor de X1 y por acá tiene su valor en X X2 y pues acá en Y tiene un valor que es la función evaluada en el punto o sea el valor sería el valor en Y sería F de X1 ¿no? la función evaluada en el punto y esta función tiene pues su valor en Y también que también es la función evaluada en el punto ¿no? que es F de X2 entonces observen que ahí en ese dibujo que yo tengo para otros puntos se cumple que F de X1 es igual a F de X2 ¿saben que estos dos coordenajes son iguales? ¿si lo ven? ya tengo que F de X1 es igual a la función evaluada en X2 pero les pregunto ¿X1 y X2 son iguales o son diferentes? son diferentes ajá pero son diferentes entonces esta función no es inyectiva porque no cumple lo que dice acá ¿qué dice acá? que si F de X1 y F de X2 son iguales eso debe implicar que X1 es igual a X2 y acá no lo tengo que acá tengo que F de X1 es igual a F de X2 pero X1 es diferente de X2 por eso eso no es una función inyectiva ¿si? entonces eso no es ser inyectivo ¿listo? entonces se entiende más fácil que no ser inyectivo entonces que es algo que si es inyectivo y que no es inyectivo entonces fácilmente una forma de ver que una función es inyectiva que no es inyectiva es con el siguiente criterio que les voy a mostrar acá una función es inyectiva si cada vez que usted pasa rectas horizontales las rectas horizontales cortan la gráfica y la función en un solo punto si vean yo paso acá rectas horizontales y la gráfica se corta en un solo punto eso es ser inyectivo ¿y qué es no ser inyectivo? que usted pase la recta vertical a la gráfica y corte más de un punto ¿sí? ¿por qué sería? porque si la recta horizontal corta más de un punto pasa lo que estábamos haciendo ahorita para este punto y para este punto que tendría coordenadas acá x1 y acá x2 pues se tendría que f de x1 es igual a f de x2 pero x1 y x2 serían diferentes ¿sí? entonces así fácilmente se debe sustituir una función inyectiva una función inyectiva si al pasar rectas horizontales las rectas cortan la gráfica en un solo punto y no es inyectiva si al pasar rectas horizontales las rectas cortan la gráfica en más de un punto ¿está claro eso? o sea es inyectiva cuando para cada valor de x hay un solo valor en y exactamente para cada valor eso es ser función para cada valor de x hay un solo valor de y eso es ser función pero ser inyectiva es lo contrario que para cada valor de y haya un solo valor de x ¿sí José? porque mire por ejemplo esta acá no es inyectiva y para cada valor de x hay uno de y para cada valor de x hay uno de y para cada valor de x hay uno de y pero al revés no pasa para cada valor de y este valor de y tiene dos valores de x ¿sí? ah sí, sí es al contrario pero sí, sí, es parecido entonces ser función es que cada valor de x corresponde a uno de y ser inyectiva es que cada valor de y corresponde a uno de x ajá eso sí y gráficamente pues se ve fácil en ese sentido ¿listo? ahora sí vamos a irnos de nuevo a la inversa ya verificamos vamos a ver para que no sirve que algo sea inyectivo nos va a servir que algo sea inyectivo para la siguiente parte entonces ya sabemos más o menos lo que es la inversa más o menos lo que es entonces vamos ahora sí a definirla para definirla necesitamos que fuera inyectiva y ya ahorita el agente ahorita le digo por qué es importante que sea inyectiva y miren la definición de la inversa sea de f una función inyectiva definimos la función inversa de f la cual denotamos la cual denotamos por f a la menos 1 como la única función tal que f de f a la menos 1 de x da x para todo x en el dominio de f a la menos 1 y f a la menos 1 de f es igual a x para todo x en el dominio de f a que maravilla eso suena muy enredado pero es exactamente lo mismo que nosotros habíamos dicho antes que si usted tiene la función si usted tiene la función digamos la de vértica que teníamos h igual a raíz de 100 t más 1 la raíz estaba no era la raíz completa no estaba así esa era la función f ¿cuál es la inversa? pues la inversa ya la habíamos hallado que era t igual a h menos 1 no así no era era 100 raíz de t la función ¿cierto? así sí h menos 1 sobre 100 al cuadrado esa es la inversa ahora matemáticamente decir eso no es tan fácil como decir que la inversa la función que es lo contrario o algo así no es tan fácil entonces simplemente uno la define como está abajo no es tan simple pero miren échale ojo lo que significa ¿qué significa? es por ejemplo eso que está acá eso que significa bueno me parece que es más fácil ver la de abajo vamos a ver qué significa por ejemplo la de abajo y la de arriba es similar ¿qué significa la de abajo? que si usted toma un valor x digamos en ese caso un tiempo y usted lo evalúa por la función f entonces se toma acá un tiempo lo evalúa por la función f y le da una h ¿cierto? luego usted a esa función h le aplica la inversa entonces usted esa h la reemplaza acá y vuelve obtiene el mismo t que salió a ver eso está horrible voy a explicar mientras ver cómo es la cosa a ver ¿cómo es la definición de la empresa que estaba ahí en la definitiva? ¿qué lo quiere decir? por ejemplo que si usted tiene acá una gráfica la gráfica de f ¿no? una función por acá f ¿cierto? y usted tiene por acá un puntico x o sea a través de la función f lo que hace es que este x se lo lleva acá a un valor f de x eso es lo que hace la función ahora la inversa lo que hace es que usted le aplica la inversa a este valor y lo que hace es que usted la devuelve para acá y queda un x ¿sí? eso es lo que le está diciendo eso de que f a la menos 1 de f de x da x ¿qué quiere decir eso? yo tomo el valor x y a través de la función original lo llevo a f de x y la inversa lo que hace es devolverle el valor x eso es lo que le dice más o menos más o menos la experiencia que estaba ahí ¿sí? se va acá a un tiempo y él le da la altura y la inversa ¿qué hace? que usted al dejarle la altura le devuelve el tiempo ¿más o menos el tiempo? la expresión matemática o sea nosotros ya sabemos que es la inversa y si usted me da un h igual a no sé qué la inversa es despejar una otra variable eso es la inversa eso es la inversa para no entenderlo ahora uno matemáticamente es un difícil de decir de la forma fácil es decir que x es igual a f a la función de f de x ¿y qué quiere decir eso? lo mismo mira acá tiene un tiempo lo lleva a una altura que sería f de x y la inversa lo que hace es que esa altura la devuelve al valor x al tiempo x ¿más o menos? ¿más o menos o no? o está muy raro está muy raro ¿muy raro demasiado? a ver vamos a ver como lo podríamos entender mejor pues a ver como les digo no sé digamos que esa fuera la función esa que teníamos ahí f de t igual a 100 raíz de t más 1 ¿sí? usted tiene acá un valor de t que sea pero si usted le aplica la función f eso lo va a llevar acá a una altura h ¿sí? usted tiene ahí una altura h ¿qué es lo que hace la inversa? usted le aplica esa h en vez de h le pongo f de t pero es una altura h pero en vez de h le va a poner bueno déjalo aquí ¿qué es lo que hace la inversa? usted le aplica la inversa a esta h y lo que hace es que la inversa que hace cuando se mete una altura le da un tiempo pero usted está aquí la devuelve y le hace el tiempo t ¿sí? ahora esa h pues en vez de que la h puedo colocar f de t acá en vez de f después puedo colocar h o sea en cambio de h puedo colocar f de t ¿sí? entonces al aplicar f de t esta es la menos 1 a este f de t acá me queda que usted es igual a f la menos 1 no sé si lo vean no sé si lo vean a ver voy a decir lo mejor a ver bueno creo que lo puedo lo puedo decir un poquitico mejor pónganle cuidado otra vez usted tiene acá t por la función f pues lo lleva a algún valor allá que va a ser f de t ¿cierto? la función f toma tiempo si lo lleva a altura va a ser altura altura pero la función f toma tiempo y lo lleva a altura entonces este f de t va a ser una altura h ahora que hace la inversa la inversa lo que hace es que toma altura y la lleva a tiempo ¿sí? entonces lo que hace la inversa es que toma este valor h y lo va a llevar y le va a dar un tiempo entonces este tiempo va a ser la función inversa evaluada en ese punto que está acá entonces por eso la inversa se dice que f es lo menos uno f es esto mejor todavía no es más o menos eso que la inversa la inversa es lo que ya dijimos o sea no se confundan con eso la inversa es lo que ya dijimos la inversa es lo que ya dijimos ¿qué es lo que ya dijimos? que si usted tenía por ejemplo a ver voy a ver voy a decirlo de otra forma a ver si queda más claro de pronto no nos enredemos tanto ahí de nuevo no olvidemos la idea central que es lo que yo dijimos que si yo tengo que f de t es igual a cien raíz de t más un más quedémonos acá otra vez y dimos que esto era h dimos que esto era h ¿qué sería la inversa? pues despejar t y eso es la inversa entonces h menos uno sobre cien al cuadrado eso es igual a t esto ahora ¿a qué se refiere eso de que f es la menos uno de f de x es igual a x? ¿a qué se refiere eso? vamos a ver a qué se refiere eso a ver ¿a qué se refiere eso? por ejemplo vamos a ver cuando t vale dos chele cuando t vale dos cuando t vale dos entonces cuando t vale dos lo voy a reemplazar acá en la de arriba si lo voy a reemplazar en la de arriba entonces me queda que h es igual así voy a colocarlo para que me veas exacto voy a colocar cuatro cuando t vale cuatro cuando t vale cuatro reemplazo arriba entonces me queda cien raíz de cuatro más uno ¿cierto? entonces me queda que h es igual a cien por dos más uno y h vale doscientos uno perdón doscientos uno ¿ahí sí estamos claros? ¿sí? sí ahora mire este valor de h que es doscientos uno ahora lo voy a reemplazar en la inversa y voy a ver cuánto me da entonces este valor de h que vale doscientos uno ahora lo voy a reemplazar en la inversa cuando reemplace en la inversa se me va a quedar doscientos uno menos uno sobre cien al cuadrado igual a t y hago esa cuenta me da doscientos por el cien al cuadrado igual eso me da dos al cuadrado perdón dos al cuadrado ¿qué? ¿yo sí hice eso bien? ah sí 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 doscientos sobre t da dos al cuadrado cuatro cuatro igual entonces regresé al valor original a eso me refiero a eso se refiere con que f a la menos uno de f de x es igual a x ¿sí? a ver a eso se refiere que f a la menos uno de f de x es igual a x ¿a qué se refiere esto? que yo en la función original reemplazo t como dice acá y me dio doscientos uno y luego hace doscientos uno y me reemplazo la inversa en la misma t que partimos ahora sí se entendió mejor ¿cómo funciona la cosa? ahora sí creo que mejor entonces a eso se refiere esto y usted a un valor de t o al valor de x al que sea en este caso fue cuatro t igual a cuatro voy a cambiar recante de x por t igual a cuatro usted lo reemplazó la función original lo reemplazo acá y dio doscientos uno listo dio doscientos uno luego ese doscientos uno lo metió en la inversa y el resultado le dio cuatro el valor del que arrancó eso es lo que dice acá que digamos entre la menos uno de f de cuatro es el mismo cuatro eso es lo que dice y eso sirve para cualquier valor entonces usted el valor cuatro le valió la función original y dio doscientos uno luego que ese doscientos uno le valió la inversa y dio cuatro a eso se refiere con la inversa exacto y para que la función tenga inversa tiene que ser inyectiva la función ya vamos a ver por qué hasta ahorita no se ve por qué ya ahorita vamos a ver bueno ahora sí quedó más claro por qué tiene sentido ahora sí escribirlo así o sea como les digo no se vaya en real la esencia de las cosas es esto la inversa es una función que hace lo contrario es la esencia solo que matemáticamente es difícil de decir lo más fácil de decir es esto es una función que cumplía esta ecuación ¿sí? esta ecuación representa lo mismo solo que en palabras decir esto es o sea en una ecuación decir lo que dice es difícil que la inversa sería una función contraria que hace lo revés es difícil de decir matemáticamente la opción es decirlo así y representa lo mismo representa lo mismo ¿sí? listo tranquilo no se preocupen ya vamos a lo inyectiva pero necesito que haya que ahora sí claro esto ahora sí todo esto una vez ¿sí? o sea está claro que esto representa lo mismo de acá no sé yo no ¿qué dicen? 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 ¿o no? sí señor sí sí como les digo eso solo es una cosa matemática para poder definir algo raro ahí está también la clave de la matemática ¿no? hay cosas que uno dice en palabras y escribir una ecuación sobre eso es fácil es sencillo digamos el doble de un número 2x eso es fácil pero digamos la inversa es difícil o sea si la inversa es una función que hace lo contrario o sea si usted mete un tiempo y le daba la altura usted ahora necesita una altura eso es difícil de decir pero eso como puede resumir de una forma matemática pues con esa igualdad que está acá ¿sí ven? esa es la magia de la matemática y esa fórmula que está ahí uno la ve ahí no pareciera que significara lo mismo pero al hacer uno las cuentas uno dice sí o sea la inversa es una función que cumple con esa ecuación y ya interpretándolo pues ya es lo que dijimos antes entonces bueno entonces la inversa va a hacer eso ahora sí por qué es importante que la función sea inyectiva para poder sacar la inversa para eso entonces vamos a ver algo que está acá yo no voy a alcanzar a verlo a ver entonces bueno vamos a parar acá ya vimos lo que es la inversa la próxima clase lo que vamos a hacer es ver los métodos para hallar la inversa ¿sí? nosotros ya vimos uno ¿cuál es el primer método para hallar la inversa? yo tengo esta función ¿cómo le llamamos la inversa? esto reemplazar T por H y H por T esa despejando ¿no? despejando T pues esta era la función ¿cómo le llamamos la inversa? quedando T ese es el primer método y ya lo conocemos el segundo método es el método gráfico en la próxima clase vamos a ver el método gráfico para encontrar la inversa de una función y ahí nos vamos a dar cuenta por qué es importante que una función sea inyectiva ¿listo? entonces cuando le llamamos el método gráfico vamos a ver por qué es importante que la función sea inyectiva entonces por ahora vamos a dejar hasta acá porque no dio más tiempo en la próxima clase bueno hasta ahorita entonces dejamos esto la función inversa es la que hace como lo contrario si usted mete tiempo le da H en la función original le da H y eso le da H y matemáticamente para poderlo definir pues es simplemente con esa ecuación que funciona de la forma que ya lo mostré ahora no falta encontrar los métodos para la inversa vamos a dedicarnos ahora a la inversa ya sabemos un método que es despejando yo tengo H en términos de T despejarte en términos de H esa es una forma la próxima clase la vamos a repasar y la otra forma es la forma gráfica y en la forma gráfica nos vamos a dar cuenta por qué es necesario que la función inversa pero bueno la próxima clase vamos a trabajar todo eso entonces bueno vamos a dar hasta acá y entonces nada la próxima clase seguimos ahí divirtiéndonos listo hasta luego profe una pregunta listo una pregunta señor la inversa se refleja esto gráficamente a 45 grados ¿verdad? eso más o menos más o menos entonces sí ya lo recordó hasta luego profe nos vemos Andrés nos vemos todos vemos el viernes gracias nos vemos nos vemos chau profe hágale chau listo chau 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 chau